Una vez que yo llegué tarde a mi casa, claro, pero yo normalmente no llego tarde, pero un día me cogió, pues normalmente llego temprano. Fue así, anoche casi a las 2, escuché desde mi cama al vecino y a la dama hablando en bajita voz. Mi curiosidad feroz me hizo afinar el oído, por lo visto el sucedido es que el hombre y la mujer no atinaban a meter lo que siempre habían metido. Ella me decía, intenta meterla por otro lado que así ya lo has intentado y no te cuadró la cuenta. Si la ocasión se presenta deja que se mueva adentro, tiene que entrar por el centro del agujerito que es. Y si tú no das con él no te apures, yo lo encuentro. El diálogo continuaba y yo por quererlo oír ya no me pude dormir, ni siquiera lo intentaba porque ahora ella gritaba, esa vez no está muy fina, ya verás que no camina si su sequedad no mengua o yo le paso la lengua o tú le das vaselina. Imaginen lo que hizo aquella frase en la mente de alguien como yo, inocente, soltero, sin compromiso, pero revisaron el rizo y casi me descontrolo cuando ella dijo, ¡Manolo! 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 Salga la hora y apunta que si le mete la punta ya lo demás entra solo. Más turbado me sentí cuando asomé a la ventana. Más turbado me sentí cuando asomé a la ventana y allá a Manuel y a Mariana junto a la portada vi. Pero entonces comprendí la causa de mi locura, es que la noche era oscura y aquel hombre y su mujer no atinaban a meter la llave en la cerradura. ¿En qué estarían pensando ustedes? Yo una vez fui a cantar, una vez fui a cantar una casa a dos señores mayores con otro compañero y les empezamos a cantar cosas de que si cuando ellos eran jóvenes, que si tal, que si cual, que si venga para abajo, que si venga para acá, que si venga para allá. Y cuando terminamos fui a disculparme con la señora y le dije, mire señora, todo lo que le hemos cantado aquí es mentira, es broma. Dice la viejita, yo lo sé, yo lo que quisiera es que se fuera verdad todavía. Ya, imagínense cómo fue aquello. Imagínense cómo fue aquello. Mire, ya estamos terminando. ¿A alguien le quedó algo pendiente? ¿Algún animal pendiente? Martólo, ¿te le quedó algo en el tintero o no? Ya usted lo tiene todo muy bien. Mira, este señor, tiene un amigo que se llama... Ah, ¿eres tú? Quiero que le cante a Felo el pajo. ¿Ah? A Felo el pajo. El pajo. Que le cante el pajo a Felo. No, ¿cómo es? A Felo o al pajo el pajo. Vale. ¿Y quién es Felo? Me gusta que esté sentada. ¿Tú, Felo? Me gusta porque aquí la gente lo reconoce. A Tomás le pasó el trabajo, pero lo reconoció. Y Felo también. Y además, estamos... Ya me dijeron antes, ya que el nombre de Felo es el nombre de Fela, en la plaza, ¿no? Así que también lo tenemos presente, ¿cómo no? Pero vamos a cantar al... Al Felo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo? ¿El corazón? ¿El corazón? ¿El corazón? ¿El corazón? ¿El corazón? Es un dillete, un dillete. Los corazones. Un dillete. Es un dillete. Corazones, los corazones. ¿Los corazones? Ah, ¿los corazones? ¿Alguien tiene los corazones? Oye, por lo menos no son animales. ¿Los corazones? Mira, ya está en tu compañero. ¿Los corazones son animales? ¿Los corazones? Ah, vale, está bien, hombre. ¿Candela? ¿Ok? ¿Candela? ¿Candela. ¿Quién es candela ahora? Candela, también otro. ¿Otro de? ¿Qué es un coche? ¿El jefe de Salcae? ¿Eh? ¿El jefe de Global? ¿Los corazones? ¿Los corazones? ¿Los corazones? más de 100 años pero bueno a ver vamos a ver el primero fue los pájaros el homenaje de Canarias a Puerto Rico los corazones el Candela explícame a ver es un jefe de Sarcaya es un jefe de Sarcaya es un jefe de Sarcaya en el mar también andela está pensando Geray Geray sale muy ligero ya salió el camisero y ya va a estar yendo a Sarcaya oye, tú también estás en la calle tú eres el Sarcaya y tú eres el global ya mi niño porque tú una sucia de Sarcaya ya sabes a ver el cumpleaños de Ana también el cumpleaños de Ana también el cumpleaños de Ana a ver si me sale todo yo lo hago para decir otra vez es por eso pero el pájaro que pájaro es? capirote, canario palmero, palmero abubilla palmero salvador salte calladitos que ya te va a alcanzar el homenaje de Canario Puerto Rico los corazones el amigo Candela y Ana que cumpleaños a ver si me sale todo mira, siempre di oíste a ver si sale todo mi Candela mi Candela si, si, si ya no te vaya a ver Candela mi edición ¿no? ¿qué? antes fui a hacerlo en el mar y ahora lo veo en la puerta antes fui a hacerlo en el mar y ahora lo veo en la puerta dejaron la palaja abierta salió el pájaro a volar tú me tienes que contar si el pájaro es de valor si conserva el punto dor y si es un pájaro experto o si es un pájaro muerto igual que el de Salvador sé que en esta población también habita rincones unos cuantos corazones que no han dicho quiénes son el Candela entra en acción y salió con desespero alegrarme por el quiero porque lo veía en el mar cuando ocupaba en un hogar de Carmelo el Candiceo sin embargo rey indico que Carmelo tiene magua porque antes tenía nahuatl ya no tiene un boy de chico y nombrar a Puerto Rico ahora se hace necesario ese pueblo extraordinario que vidolatra este paisaje que merece el homenaje que le hace el pueblo que me ha ganado creo que solo faltaba de la lista que me dieron todos los nombres salieron en el verso que se invala a ella de buena gana ni en su propia ni en su propia raíz le deseo sin desliza ahora que oye los demás que celebre mucho más y que sea muy feliz mucho más aplausos aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! esta noche aquí en Taidia. ¡A vos, co! ¡Qué buena, qué buena! ¡A vos, co! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena la fiesta esta, esta noche aquí en Taidia! ¡Ole, ole, 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 Taidia me compromete. Pues desde que llegué aquí he cantado y me aprendí de tu pueblo los nombretes. Y hace un montón de bichetes. Y no hay una reprimenda. Esto todo fue una ofrenda. Doy la gracia a Manolo, pero empezó por Bartolo y te han ido desde la tienda. Y te han ido desde la tienda. ¡Qué buena, qué buena! ¡Vamos! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena la fiesta esta, esta noche aquí en Taidia! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena la fiesta esta, esta noche aquí en Taidia! ¡Qué buena la fiesta esta, esta noche aquí en Taidia! ¡Qué buena la fiesta esta, esta noche aquí en Taidia! ¡Qué buena la fiesta esta, esta noche aquí en Taidia! ¡Qué buena la fiesta esta, esta noche aquí en Taidia! ¡Qué buena la fiesta esta, esta noche aquí en Taidia! ¡Qué buena la fiesta esta, esta noche aquí en Taidia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!